Bienvenidos de nuevo a este tutorial sobre subida de carpetas. Pensad que queremos poner a disposición de nuestros alumnos varios archivos para que lo manipulen en un trabajo específico. Es decir, nosotros les proporcionamos el material concreto. Luego ellos lo van a transformar para alcanzar un objetivo específico concreto que tengamos marcado en nuestra programación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, Moodle nos proporciona un recurso que vamos a encontrar precisamente en el selector de actividades si lo tenemos activado. Se llama concretamente carpeta. Este mismo recurso podemos acceder a él si en lugar de tener el selector de actividades lo tenemos desactivado. Entonces aparecería el agregar recursos o la pestaña de agregar recursos. Desplegándola aparecería igual. Diferencia. Aquí solamente tenemos el nombre de los recursos. Mientras que observar cuando lo seleccionamos desde el selector, por ejemplo, como en este caso, pues aparecería una pequeña explicación de en qué consiste y para qué podemos emplearlo. Bien, lo seleccionamos dando el botón agregar y empezamos a nombrar nuestro recurso. En este caso le vamos a poner concretamente imágenes del curso. Hacemos una breve descripción. Imágenes empleadas en el curso. Imágenes empleadas en el curso. Botones. Iconos. Logos. Etc. Por tener una pequeña descripción. De acuerdo. Bien. No necesitamos que aparezca esta información en nuestro curso. Por tanto, dejamos la casilla desmarcada y encontraríamos otras dos secciones. Muy importante, la de contenido. Aquí es donde tenemos que insertar nuestro documento. Obviamente, para ello, habremos comprimido todos los archivos en una carpeta en formato zip. Nosotros la tenemos ya preparada, entonces la vamos a buscar. Nos iríamos a subir un archivo. Vamos a examinar. La tengo concretamente en imágenes. Curso Moodle. Vamos a ir a tareas. Tarea 4. Y observar imágenes del curso. Esta es la carpeta que nosotros vamos a subir y la vamos a guardar con el mismo nombre. Imágenes del curso. Subimos el archivo. Esto puede tardar más o menos en función del peso que tengan todas las imágenes que habíamos subido. Yo ahora mismo tengo bastantes imágenes, por eso a lo mejor tenemos que esperar un poco que se carguen. Y una vez que aparezca ya el archivo cargado, procedemos a descomprimirlo. Para ello, pulsando sobre él, damos al botón descomprimir. Aparecerán todas las carpetas y todos los iconos que necesitemos emplear o que hayamos empleado. Nosotros para hacer nuestros trabajos, quizá necesitamos, no lo vamos a necesitar todos, pero es importante tenerlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces una vez que hemos comprobado que están todas las carpetas, que todas las carpetas tienen sus botones correspondientes, etc. Pues ya nosotros lo que vamos a hacer es aligerar la carpeta dándole a, dándole, un segundito, archivos, a eliminar. La localizamos, imágenes del curso y ahora la eliminamos, borramos. Ok. Y muy importante, antes de terminar con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es, a ver, comprobar los ajustes del módulo. Vamos a mostrar, guardar cambios y mostrar. En este momento debería aparecer un enlace donde están todas las carpetas y sus carpetas creadas para que a partir de ahora nuestros alumnos pudieran mantener o realizar el trabajo que tengamos pensado que hagan. Si volvemos a nuestro curso, si volvemos a nuestro curso, aparecerá una carpeta, recursos para crear e imágenes del curso. Esta es la que acabamos de crear. Bueno, pues todo esto es todo por hoy, muchas gracias y hasta luego.